Si buscamos el ícono más representativo de Chacabuco, sin duda la mayoría de las personas diría que es el Monumento de la Plaza San Martín. Corazón de la ciudad, centro tradicional de todos los tiempos, escenario de los acontecimientos más trascendentales de nuestra agitada vida comunal. El Monumento Ecuestre al General San Martín de nuestra ciudad cumplirá en el próximo mes de agosto 70 años de historia. ¿Pero sabés cuál es esa historia? Te la contamos en Chacabuco en Recuerdos. En cada plaza central de cualquier ciudad, pueblo o comuna de Argentina deberíamos encontrar un monumento, una estatua o algún ícono representativo de una persona o hecho destacado. Si bien la figura de Don José de San Martín es predominante en la República Argentina, podemos encontrar particularidades en el territorio nacional. El General Martín Miguel de Güemes en el noroeste, Justo José de Urquiz en Entre Ríos o Julio Argentino Roca en la Patagonia. Los monumentos son símbolos cargados de historia, arte y significado para una comunidad que pretenden resaltar valores con la intención de crear una identidad nacional. En el caso de San Martín, el del Cerro de la Gloria en Mendoza es el más reconocido e imponente. ¿Pero sabías que no solo en Argentina se rinde homenaje al Libertador de América? Desde Lima hasta el Central Park de Nueva York y desde la Ciudad de México hasta Berlín, la figura del Padre de la Patria ha sido inmortalizada en estatuas, bustos y monumentos. El 22 de agosto de 1954 fue inaugurado en Chacabuco el actual monumento ecuestre de la Plaza San Martín. El 9 de junio de 1953, una partida presupuestaria de 200.000 pesos de la época fue autorizada por el Poder Legislativo Provincial mediante la Ley 5.715 para dar inicio a la construcción del monumento de nuestra ciudad. Con justa razón, esta estatua ecuestre es considerada como uno de los grupos escultóricos sanmartinianos más bellos, no solo de Argentina, sino también de América Latina. A la clásica figura de San Martín montado en su caballo, la acompañan motivos alusivos a la libertad y las estatuas de Soler, las Heras y el Sargento Cabral. También fueron representados el pueblo en marcha y la batalla que da nombre a nuestro partido. ¿Pero por qué la comunidad de Chacabuco pidió un nuevo monumento? Cuando decimos nuevo, es porque para los chacabuquenses, el que había en la plaza no reflejaba la verdadera esencia del prócer. Su postura erguida, de pie y con el sable corvo apoyado en el piso, mostraba una actitud pasiva que era centro de controversias entre la población local. Por ese motivo, la estatua erguida de San Martín, que desde el año 1939 estuvo emplazada en Chacabuco, encontró un nuevo hogar en la plaza San Martín de la localidad de O'Higgins, en donde se encuentra hasta el día de hoy, desde el 18 de septiembre de 1954. Seguramente tendrás más de una historia para contar qué te haya sucedido en este monumento. Compartila con nosotros en Chacabuco en Recuerdos. ¡Gracias!